Música Voy a pedir por favor en la cuenta que le había mandado dos cuentas de Twitter al director, vamos a abrirla para que la gente vea. Son los enlaces de esta investigación sobre la seguridad social, ahí tienen, está la página de Conectas. Entonces estamos ahí en Twitter, Conectas ORG, le tocas las víctimas de la seguridad social dominicana, ahí está colgada en la página, dele al enlace señor director, al enlace, ok, y se va a abrir, ahí está. Puede ir bajando, Edith Febles o Glanesia Pérez, Indira Vásquez. Nos vamos, a casi dos décadas de su creación, el sistema de cobertura de salud y de pensiones del país no ha logrado, como prometía, reducir las desigualdades. Entonces, muchos afiliados a la AFP padecen la falta de acceso a sus fondos y a otros les niega los derechos que por ley tienen. Y la DIDA, que es el organismo que debe defenderlo, tiene escaso presupuesto y poca autonomía. Un informe de las Naciones Unidas es contundente. El modelo dominicano deja a la mayoría de los trabajadores en el desamparo durante la vejez. Y entonces, bueno, ahí tienen ustedes toda esta lectura de este trabajo. Yo quiero agradecer a Ogla que se ha sumado a esta hora de la mañana. Ogla, quiero saludarte, ya está lista para conversar. Con Ogla hemos trabajado durante semanas, han sido, bueno, ahí yo creo que hemos profundizado el conocimiento de una y de otra. Ogla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Edith. Gracias por la oportunidad, definitivamente. O sea, fue un trabajo, nos tomó semanas, pero lo sacamos. Adelante. Y bueno, Ogla, si tú pudieras resumir a la gente la relevancia que ves, sobre todo lo que hemos visto, lo que hemos podido constatar en el sentido de que muchos ciudadanos de este país carecen de la información básica sobre el régimen de seguridad social. Sí, definitivamente. Una de las grandes cosas que hemos visto durante esta investigación, además de los cuestionamientos que tiene la aplicación de la seguridad social en nuestro país, en una no por la ley, sino por el mismo Consejo de la Seguridad Social, que ha dejado de tomar disposiciones tan importantes como emitir una resolución para las personas que necesitan su pensión y que ingresaron al sistema de la seguridad antes de cumplir los 45 años, que era cuando teníamos el sistema de reparto. Entonces, uno de los aspectos que vimos es que mucha gente no sabe, o sea, no sabe qué hacer, necesita de sus fondos, debe pensionarse, pero al final carece de la información adecuada. Por ejemplo, una de las personas que tomó como base para este reportaje es una enfermera de Santiago, que ella de hecho fue y tiene más de 35 años trabajando, sin embargo, cuando le dicen, mira, ve a la Adidas para hacerte el procedimiento de la pensión, ve a la Adidas para que te dejen la constancia, entonces cuando ella va, hace todo el procedimiento, entonces la llaman, le dicen, usted no califique, le digo, pero ¿por qué usted está en la ARS a la que pertenece? ¿Usted estaba en el sistema de reparto? Me dice, yo no sé, yo me, cuando vino lo de la seguridad social, me dijeron dónde yo quería ir y me ingresé a esa, pero yo no sé. Entonces, el desconocimiento en cierta parte influyó muchísimo en las personas, pero además del desconocimiento también aún algunos conociendo sus derechos por la falta de una resolución del Consejo de la Seguridad Social, como por ejemplo vemos el caso de otras enfermeras y mencionamos también el caso del señor Holguín, ahora no recuerdo el nombre, pero está en el reportaje, que él sí sabe que pertenece, que estaba en el sistema de reparto y que con el nuevo paso le correspondía tener sus pensiones, pero aún él, que fue un funcionario de alto perfil, no ha podido acceder a sus fondos o a su pensión como le corresponde. Efectivamente, Ola, es una de las características, la falta de información oportuna y rápida, una de las cosas que tuvimos que hacer fue valorar el trabajo de la Adidas, encontramos que la Adidas hasta hace poco era una entidad completamente dependiente, con un presupuesto exiguo, apenas presencia, apenas trabajo, muchas limitaciones. Ahora tiene un mecanismo diferente de financiamiento, pero tampoco es que han aumentado mucho los fondos. Hay un problema, yo creo también, que sugieren algunos entrevistados, sobre todo expertos en el área de seguridad social, y es que al venir un nuevo gobierno, en algunas entidades también hemos visto funcionarios que no necesariamente conocen el régimen de seguridad social y venían más por razones políticas. Entonces, como que está en un momento de redefinición también. Bueno, de hecho, la vida anteriormente, antes de que se hiciera la modificación de la ley en el año pasado, su director o directora, recordemos que Nércida Marbolejo estuvo ahí por 18 años, o sea, desde su fundación, pero el mecanismo para elección debía ser por concurso. Ahora que ya la Adidas tiene independencia, vamos a decir, presupuestaria, los fondos ya van a salir de los propios afiliados a la seguridad social, no son fondos que van a venir de otra parte. Sin embargo, el director o la directora de la Adidas va a ser nombrado por decreto, o sea, por disposición del Ejecutivo, que esa en cierto modo no conviene, porque una de las cosas que se cuestiona es la operatividad de la Adidas. La Adidas era inoperante, su anterior incumbente lo asociaba mucho a la falta de presupuesto, a la falta de personería jurídica, pero ahora tiene personería jurídica, va a tener presupuesto, pero va a ser nombrado por el Ejecutivo. Pero algo que también llamó mucho la atención, por ejemplo, que la Adidas tenía que, su función esencial es orientar a la población. Y el presupuesto de la Adidas, curiosamente, lo que destinaron para publicidad durante la pandemia, que era un momento muy crítico, que la gente no sabía qué hacer, porque los seguros no respondían. Recordemos que las ARS no asumieron costos por esto mismo que es una pandemia. Sin embargo, el tema de comunicación de la Adidas fue prácticamente cero, o sea, fue muy nulo para la población en ese momento. Entonces, también se cuestiona el caso de las enfermeras. La actual directora dice que tiene al menos 800 expedientes, como la de la enfermera, que no se ha podido pensionar, pero la Adidas lo que hacía es enviar el expediente, o lo que hace, enviar el expediente a la Cisarril o al Consejo, cuando, como bien decía uno en nuestros entrevistados, la Adidas debería hacer un recurso diciéndole al Consejo, resuélvanle a estas personas como manda, porque para eso fue creada, para la defensa de los afiliados. Entonces, lo que nos encontramos es un sistema, en cierto modo inoperante, con muchas precariedades. Una cosa que, y que ahorita se lo voy a mostrar, que incluso no incluimos en el reportaje, pero sí quiero ser enfática en esto, porque me interesa que la gente lo sepa, es que la Adidas ha colgado, debo decirte, Ola, que hasta hace poco era visible, desde que entrabas a su página, ahora no lo fue tanto. Tampoco sé si en la versión móvil, yo entré en el móvil porque antes había entrado por computadora, la página didagob.do, cuando entrabas tenía la lista de personas fallecidas de la seguridad social, que tenían derecho a un seguro por sobrevivencia, sus parientes. ¿Qué ha pasado con ese tema? Y son datos, porque son tantos los aspectos que no lo tocamos todos. Desde que comenzó la seguridad social en República Dominicana, hasta el mes de diciembre del año pasado, 64 mil personas fallecieron. Entonces, lo que hace en la AFP es que siempre para esas personas, para usted, si es miembro de ella, es que tiene un seguro de sobrevivencia, o sea, hay un dinero que debería asegurar si tiene hijos, o los parientes, los primeros, ¿no? Sus hijos, el núcleo familiar. Si no, serían los hermanos, y así va. Y entonces, ¿qué pasó? De esas 64 mil personas, apenas 26 mil familias presentaron la solicitud. Y de esas 26 mil familias que requirieron el dinero de los fondos de seguro por sobrevivencia, solo poco más de 10 mil lo han obtenido. Quiere decir que de más de 60 mil personas, solo 10 mil, ustedes están huyendo de eso. Es una barbaridad. Yo tengo esos datos, pero también tengo, y ahorita les muestro la lista, porque han publicado la lista de personas fallecidas, que ese dinero está ahí. Y en siete años será más difícil, porque primero era un plazo de dos años, ahora le pusieron de siete. Y ya después de siete, la gente no sabe ni dónde buscarlo, porque dice, según prevé la ley, que va al Tesoro Nacional, que hay que ir a la controlada. Es un lío. Entonces, ¿por qué gente que tiene familia, fallece, está en el plan básico de salud, tiene una AFP, pero no saben? Hay muchos dominicanos aquí, yo le pregunto a compañeros de trabajo, ¿cuál es tu AFP? Algunos no saben. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado en tu AFP este momento? Ya tú has... Ellos no lo saben. No, no lo saben. Hay muchos que no lo saben, porque le mandan un correo, no todo el mundo tiene correo, los mecanismos de comunicación son muy precarios, y es uno de los desafíos, que nosotros vimos, que no solamente tiene que mejorar el mecanismo de comunicación, la vida como tal, sino que creo que va a ser muy importante para las ARS, para las AFP, para IDOPRIL, para todo el mundo, que la gente conozca sus derechos, porque si no, la gente podría equivocarse y decir, eso a mí no me interesa, eso a mí no me sirve para nada. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, también, también otro, esa es una de las cosas que se cuestiona, y que nosotros cuestionamos durante este trabajo, pero como decíamos, el tema de seguridad social es tan amplio y tan complejo, que no podíamos enfocarnos en todo al mismo tiempo. Otro aspecto también, creo que el mismo informe del PNUD, que utilizamos de base, cuestiona, es que por ejemplo, hay muchas personas también, que salen del mercado laboral, antes del tiempo, por una razón determinada, y esos fondos que tienen, no pueden acceder a ellos, por ejemplo, el tema de la cantidad de cotizaciones que tiene que tener, el tema del tiempo en que entró la vida productiva, de manera formal, para empezar a cotizar, para que la redundancia, el fondo de pensiones, pero hay una cantidad de dinero ahí, que las personas no saben cómo van a acceder a ellos, entonces, es una de las cosas que dice, se trabajó para esto, pero llega el momento de su pensión, y la gente no tiene cómo acceder a esos fondos, entonces, es otro también aspecto, que se puede, y que vimos durante este trabajo, que era importante destacar, porque por ejemplo, también una de las críticas, que se hace al sistema dominicano de pensiones, y volviendo también a este punto, es que dice, que el modelo dominicano, la mayoría de los trabajadores, cuando entran a su vejez, ya están en desamparo, y la razón son dos fundamentales, una, porque la cobertura de salud, del seguro de salud, no le, solamente está activa, mientras tú eres un trabajador activo, pero automáticamente, tú te pensionas, ahora mismo, el pensionado, paga más por un seguro de salud, que es lo que pagaría yo, como joven, que estoy trabajando, y que no tengo ninguna condición de salud, ni tengo una necesidad, extra, entonces otro aspecto, es que también, la mayoría de los trabajadores, no tendrá una pensión de vejez, porque al llegar a la edad de la jubilación, aunque los que hayan tenido, empleo formales durante toda su vida, no van a poder acceder a ella, por lo que hablamos, del tema de las cotizaciones, entonces, solo una minoría, va a generar, la mayor cantidad de ingresos, que son las 360 meses, de cotizaciones, para poder tener acceso a la pensión, si yo recuerdo, que hay muchas dudas, y mucho desconocimiento, muchas cosas, yo tuve un pariente, que tuvo un accidente grave, y estaba en el hospital Musa, de San Pedro Macorís, de la región este, pues le llevaron ahí, luego le traímos para acá, pero entonces fui al hospital, y fui en esa condición de pariente, eso hace ya unos dos años, cuando llego, me encuentro que al lado de él, hay otro paciente, que está muy grave también, y yo le pregunto, ¿qué pasó?, me dice, no, un accidente gravísimo, se me ha estado a matar el muchacho, me dijo el papá, al otro día yo vuelvo, y le pregunto, señor, ¿y en qué está?, me dice, bueno, estoy haciendo una colecta, a ver si lo puedo llevar, para un centro médico, en Santo Domingo, y yo le digo, y él no tiene seguro, ¿dónde trabaja?, él me dijo, sí claro, él tiene su seguro, ¿y dónde él trabaja?, no, él trabaja en tal empresa, y justamente, él iba para allá, cuando tuvo el accidente, le digo, pero señor, si era camino a su trabajo, se lo cubre, la ARL, y el Eidopril, él no tenía ni idea, me dijo, ¿cómo?, le digo, sí, y le cubre el 100%, de los medicamentos, el 100% de la asistencia, si hay que darle proceso, de rehabilitación también, entonces, tú te preguntas, cuando tú ves eso, ¿qué le cuesta, a los hospitales públicos, de este país, que cuando llega, una persona accidentada, preguntarlo, ¿en qué circunstancia fue?, fue en su trabajo, fue camino a su trabajo, saliendo de su trabajo, eso significa, que inmediatamente, cambia el sistema de cobertura, pero mucha gente, no lo sabe, incluso las mismas empresas, ahí está la parte, ahí está la parte, que se le cuestiona mucho a la vida, en ese sentido, porque se supone, y otro ejemplo, muy fatal, fue lamentable, el del joven que murió, en el incendio de la farmacéutica, en la avenida Lincoln, él murió, teniendo dos hospitales, prácticamente, frente a donde ocurrió el accidente, pero nadie sabía, que por ser ARL, o a nadie se le ocurrió, de meterlo inmediatamente, a una de esas clínicas, para recibir los primeros auxilios, que es donde quiero, y tiene que cubrirle, yo quiero saludar a Indira, a Indira Vázquez, que está desde Santiago, Indira buenos días, buen día Edith, buen día Orla, como estamos bien, buen día Indira, buen día a la gente, que está con nosotros, a esta hora, es que ya nosotras, estamos tan acostumbradas, saludando entre nosotras, sí, Indira, básicamente, tú estuviste, en una de las partes, que hemos visto, de este trabajo, son las oficinas, de la Adida, tú estuviste en Santiago, en la oficina, que tiene en Santiago, que es muy estrecha, en Santo Domingo, también, el espacio físico, pequeñito, de hecho, se reciben los servicios, si usted va a la Adida, en una carpa, porque no hay como espacio, digamos, un sistema tan rico, así camina, y eso tiene que ver, con la atención a la gente, como es en Santiago, Indira. yo les contaba, que cuando yo fui a hacer, el levantamiento, aquí en Santiago, en parte de los, de los que íbamos, es que ellos decían, que hay cuatro personas, para brindar servicio, al cliente, a las 14 provincias, del Cibao, hay oficinas, provinciales, ellos dicen, en cinco puntos, en Puerto Plata, hay una en San Francisco, de Magorís, hay una en Valverde, hay una en La Vega, hay una en Volnao también, pero, que son oficinas, más pequeñas, que la de aquí, que ya es pequeña, entonces, dicen, que ellos hacen, levantamientos, en los diferentes municipios, y yo le explicaba, cómo lo hacen, y ella me decía, tenemos un vehículo, digo yo, ok, tienen un vehículo, entonces, cuando le preguntaba, pero cada, cada una de las provinciales, tiene un vehículo, porque ella me decía, que iban a San José de las Matas, que iban a diferentes municipios, iban a municipios, de Moca, a tan lejos, como Gaspar Hernández, entonces, ella me dijo, que no, que había un solo vehículo, para las cinco oficinas, que tienen en el norte, hay un solo vehículo, entonces, que cuando una oficina, lo va a necesitar, esa oficina llama a la otra, y le dice, mira, yo me necesito programar, para tal día, entonces, yo pensaba, qué tan efectivo, puede ser el servicio, de esa manera, cuando tú tienes, cinco oficinas, dependiendo de un mismo vehículo, eso sin contar, que ese vehículo, se dañe, que ese vehículo, necesite mantenimiento, estamos hablando, de un sistema, de seguridad social, que tiene mucho dinero, acumulado en muchas áreas, yo debo terminar, y Ogla, porque debo ir a una pausa, tenemos aquí, algunos compromisos, pero si quisiera, la veterana del grupo, es Ogla, que antes, había trabajado, con Conectas, Ogla, tú le podías explicar, a la gente, de qué se trata, y sobre todo, invitarles, para que entren, y lo lean, a la gente, claro, que sí, bueno, el trabajo, básicamente, nosotros hicimos, un reportaje, a profundidad, que quisimos hacer, una investigación, pero por, muchísimo, más acabada, pero por lo complejo, del tema, nos fuimos, por la rama, que al final, tenemos, sin embargo, esta experiencia, nos permitió, conocer a profundidad, cómo opera, cada uno, de los actores, verlo, de manera particular, revisar, muchísimos documentos, un aspecto, que no quiero, que se nos escape, por ejemplo, y es con relación, a la DIDA, en la DIDA, la cantidad, por ejemplo, y es algo, que nosotros, nos preguntamos, si realmente es así, aunque en acceso, a la información, nos han reiterado, que efectivamente, lo es, la DIDA recibió, el año 2020, unas 18 mil, denuncias, y la mayoría, en el aspecto, del seguro, familiar, de salud, pero para el tema, del COVID, solamente, tenía el 96, a nosotros, nos pareció, muy, un dato, muy extraño, muy poco, porque la gente, se estaba quejando, muchísimo, entonces, también, son de las cosas, que uno puede, al final, medir, y establecer, de, porque, si la mayoría, de las denuncias, que siempre reciben, la DIDA, el 80, 90%, tiene que ver, con el tema, del seguro, familiar, de salud, en un momento, tan drástico, tan importante, como fue, la pandemia, del COVID, solamente, 96, para el tema, algunos establecen, por ejemplo, como decían, los pacientes renales, para que nosotros, íbamos a la DIDA, si la DIDA, iba a ser lo mismo, que nosotros hacíamos, ante la CISARRI, tranquilo, o sea, el tener un sistema, que no operaba, como debía de ser, también, decallo, en la falta de confianza, de la misma población, de la misma, hacia ella, Ola, en eso que tú dices, recuerda, que el horario, de la DIDA, es hasta las 6, de la tarde, entonces, mucha gente, o hasta las 5, de la tarde, entonces, mucha gente, que necesitaba, el servicio, la atención, después, y no encontraba, una respuesta, en la DIDA, tenía que hacerlo, por otras vías, entonces, ellos decían, que ellos lo atendían, vía las redes sociales, pero igualmente, ellos no tenían, una capacidad, efectiva, para brindar a la misma gente, a través de la red social, he mirado, los portales sociales, tampoco es que sean, cuentas superactivas, que estén contestando, eso tampoco es cierto, en ese aspecto, miren, Ola, pero el trabajo, está en conectas, está en acento, también está, en la página, investigando RD, que también es una plataforma, donde nosotros, lo subimos, ahí pueden ver, los testimonios, pueden ver, todo el informe, del PNUD, donde pueden ver, las estadísticas, las caricaturas, las fotografías, de las personas, que nosotros, entrevistamos, para este trabajo, y de verdad, fue muy enriquecedor, y nos deja, mucho que pensar, y aprovechar el momento, que en el Congreso, se está discutiendo, el tema de la reforma, de la seguridad social, para que todos, esos aspectos, queden subsanados, de una vez, y con resoluciones, que no se vayan a dañar, algo que ya, por ley, está establecido. Muchas gracias, muchas gracias Indira, y bueno, gracias a ustedes, efectivamente, como dice Hola, está en la página de Conectas, ahorita le muestro un detalle, que fue que encontramos, el de las personas fallecidas, tengo el cuadro, de los fallecidos, yo creo que es importante, que la gente lo conozca, gracias a ustedes dos chicas, ya tendremos tiempo, de juntarnos, para brindar, por haber finalizado, este trabajo, ha sido como un parto, literalmente, agradecemos también, al equipo de trabajo, sobre todo, Leonardo Oliva, que desde Argentina, ha tenido, ya lo sentimos como familia, además le dijimos, ven para acá, porque hemos trabajado muchas horas, hacemos este cambio, estoy regresando de una vez.